preparadas para la salida y dieron la salida y se fueron a la lucha Ryan Unspot adentro asume la delantera tiene afuera a Nancy Littlebit a medio cuerpo en el segundo lugar así entran a la primera curva con Ryan Unspot tratando su jinete de establecer un paso cómodo pero recibe presión de parte de Nancy Littlebit afuera a medio cuerpo aún cuando restan cerca de 1200 metros para el final a unos seis cuerpos más atrás en el tercero You Can Do Magic en el cuarto a cuerpo y medio se ubica Abutel en el quinto corre Strictly Wicked en pelea con la Carmelita y en el último lugar muy cerca a la parte de afuera está Penny Rose 24-4 el primer parcial y sigue Ryan Unspot al frente con medio cuerpo continúa la presión de parte de Nancy Littlebit a la parte de afuera así van al poste de los 800 finales con Ryan Unspot despegando ahora un cuerpo Nancy Littlebit en el segundo lugar a unos siete cuerpos detrás Abutel se coloca en el tercero en el cuarto You Can Do Magic en el quinto adelanta a la parte de afuera Penny Rose a la altura de los 600 metros Ryan Unspot domina por dos cuerpos y medio a Nancy Littlebit despega ahora tres cuerpos cuando van a los 500 sigue ampliando ventaja Ryan Unspot tiene cuatro cuerpos para el segundo Nancy Littlebit en el tercero se acerca lentamente adentro Abutel pasan los 400 giran la última curva entran a la recta final y Ryan Unspot tiene ventaja de no menos de siete cuerpos Abutel busca el segundo lugar y lo consigue faltando 200 metros para el final Ryan Unspot está fácil al frente en los 150 finales Juan Carlos mira atrás sabe que viene cómodo permite aquí galopar a Ryan Unspot en la parte final y esta no puede perder Victoria abriendo el pool para Ryan Unspot para el segundo lugar llega Penny Rose tercera Abutel cuarta finaliza Nancy Littlebit luego Strictly Wicked más atrás You Can Do Magic en el último lugar ¡Gracias! Gracias por ver el video.